no ay ay dios mío pero y que es esto de película así como no de película si voy a 07 activo en otro contenido más de mlb de show pero en esta ocasión es totalmente diferente señores ha sido un juego donde han acabado con si vao ha sido uno de los peores partidos que yo he jugado pero no le va a dar mucho papá 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 mírenlo en el vídeo bueno contra garry cole señores vamos allá vamos allá vamos al game señores tenemos la camiseta puesta muy bacana y si va en 07 vamos allá vamos allá utley de una vez papá tenemos a utley el hombre del debut en segunda base papá esa paso de hit paso de hit paso de hit paso de hit no como esa bola sin dios mío que descuido que descuido bueno bofele oh jason que bofele mira mira eso mira eso pero no oh pero bueno vamos allá bueno hicieron dos carreras el capitán al bate el capitán al bate ay el toque que salió mal esto se va a poner feo ay dios mío oh bueno estamos feo para la foto ay si lo poncho bien ahí que la saque ahí entonces vamos allá oh por eso hombre no quería ni girarle ni ni na ni na ni na ni na este hombre batea más que bueno hay que ponerse la pila oh my god oh my god le dio ay si en su debut papá al per primer hit en MLB de show 23 con mi squad ahí está ay mani machado oh my god doble matanza a ver que es lo que es porque es lo que tú te estás pensando dime te lo voy a poner otra vez toma sacala que eres loco es paisa cotada es para su casa ay ah no chingues no mames que pedo no 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 la madre que 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 back to back oh no vamos allá vamos allá ay si lo poncho lo poncho lo poncho ay señores nos están matando a palos que vamos a hacer señores aquí está Utle también que está en su debut hoy ay foul rolling que va por segunda y le hacen out su primer intento señores línea de foul ball ave maria pero bueno bueno estamos feos para la foto vamos allá he's out and that one ripped to left and that's a fair ball around first heading for two oh the throw is over his head now he can't squeeze it behind the plate well done behind the dead kicks and deals ripped on a line to center base hit they get it in quickly so first and in the dirt but deck por fin compadre otra vez Otani fue todo lo increíble increíble esta vaina increíble por fin que le hizo bajo no hay suerte no hay suerte que le hizo acá impecable guard que le hizo una wai y contr, que le hizo ay dios mio pero y que es esto salio un leon pues me estan comiendo vamos el hombre del debut Harper ay 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 esta la otra carta bueno no hay para nadie es a todo que le da a este hombre una cosa increíble compadre a todo a todo le da mira como la saco yo hasta me voy a reir ya no caos ya un no caos ya eso era lo que tu querias no caos entonces la carrera de la vergüenza necesitabamos wow y está y está y está y está y está en el segundo y está y Me han comido con yuca Me han comido con yuca Y me han desmantelado Te lo dije que era diferente el partido En ese partido acabaron conmigo Eso era palo y palo Y palo y más palo Y no pude hacer nada Me desbarataron Pero de todos modos Yo espero que tú te lo hayas disfrutado Como siempre deja tu comentario Comparte el video Suscríbete si no te has suscrito al canal Y sígueme en todas las plataformas Ya tú sabes Que es lo que tú dices SivaEño07 se despide